Lo intento, pero no puedo No sé cómo decirte te quiero Tengo tu rellazo inmediato En amor yo soy torpe un buen rato Procuro mirarte fijamente Intento que te hable mi mente Pero apartas tu mirada Y el intento queda en nada Soy torpe, lo reconozco A veces creo que soy osco Si pudieras enseñarme Se nos quitaría el hambre Se me trabuca la lengua No sé qué voy a decirte Y temo meter la pata Temo que seas ingrata Pero seguiré insistiendo Quien la sigue, la consigue No sé cómo decirte te quiero Pero por ti estoy Y que me muero Procuro mirarte fijamente Intento que te abre mi mente Pero apartas tu mirada Y el intento se queda en nada Soy torpe, lo reconozco A veces creo que soy osco Si pudieras enseñarme Se nos quitaría el hambre Lo intento Lo intento Pero no puedo